¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a preparar una gelatina sabor a uva y durazno y es con el tema de Halloween. Como pueden ver, la gelatina de uva la hicimos color negro. Los invito a que pasen conmigo a ver los ingredientes y la preparación para esta rica gelatina. Para esto vamos a ocupar dos paquetes de gelatina sabor a durazno para agua. Cada paquete es de 5 onzas. Vamos a llevar a mezclar estos paquetes de gelatina en solamente dos tazas de agua bien bien caliente. Una vez de que ya hayan mezclado los dos paquetes y que ya no haya grumos, vamos a agregar entonces 4 tazas de agua fría. En total vamos a ocupar 6 tazas de agua. Ahora vamos a pasar a engrasar el molde y pueden usar cualquier aceite de su preferencia. Yo recomiendo aceite vegetal porque este no deja el sabor o pueden usar Sprite Ham. Vamos a engrasar perfectamente para que la gelatina desmolde más fácilmente. Vamos a pasar a vaciar toda la gelatina de durazno y después de esto vamos a agregar la fruta. Ustedes pueden agregar cualquier fruta de su preferencia. Yo voy a agregar durazno en almíbar en trocitos, pero pueden usar coctel de fruta, fresas frescas, lo que ustedes gusten. Por último vamos a pasar a refrigerar por unas 4 a 6 horas o hasta que cuaje por completo. Para que no tengan mucha dificultad a la hora de desmoldar la gelatina pueden pasar el molde por agua caliente por unos 30 segundos como lo están viendo en pantalla y de esta manera será mucho más fácil a la hora de desmoldar. Muy bien, así quedó la gelatina y ahora la vamos a reservar mientras pasamos a preparar la siguiente parte de la gelatina. Para esto vamos a ocupar 2 paquetes de gelatina sabor a uva para agua. Cada paquete de gelatina son de 5 onzas y vamos a llevar a mezclar estos en solamente 2 tazas de agua bien bien caliente. Una vez de que ya no queden grumos, ahora le vamos a agregar 4 tazas de agua fría. En total vamos a ocupar 6 tazas de agua. Ahora para obtener el color super negro, yo estoy ocupando colorante en gel. Este es colorante totalmente comestible y voy a agregar unas 4 a 5 gotas y lo voy a mezclar perfectamente. Por aquí ya tengo el molde previamente lavado y ahora le voy a agregar una pequeña capa de gelatina. Más o menos voy a agregar como lo de 1 taza y media y lo voy a llevar a refrigerar solo hasta que se me cuaje por unos 8 a 10 minutos. Una vez que la gelatina ya haya semi cuajado, ahora vamos a pasar la gelatina de durazno encima de esta capa y lo voy a hacer de esta manera con mucho cuidado. Ahora vamos a terminar de agregar toda la gelatina de uva y lo vamos a hacer de esta manera con la ayuda de una espátula para que la gelatina entre bien hacia los lados. Y por último vamos a llevar a refrigerar por unas 4 a 6 horas o si es posible toda la noche. Una vez que la gelatina ya esté lista y bien cuajada, vamos a pasar a desmoldarla y de igual manera lo pueden pasar por agua caliente para que de esta manera desmolde más fácilmente. Y listo, así quedó esta riquísima flotatina. Espero que esta receta o esta idea les haya gustado. Les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este video. Y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Adiós y hasta pronto.